Noticentro 1, CMI. En otras noticias, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, y su hijo recobraron en las últimas horas su libertad tras ser detenidos en el condado de Miami-Dade tras agredir a un oficial de seguridad durante la final de la Copa América. De acuerdo con las reseñas emitidas por la página oficial del condado de Miami, estas son las fotografías de ingreso a un centro de reclusión tomadas a Ramón Yesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a su hijo Ramón Yamil. En este video difundido a través de redes sociales, se observa un enfrentamiento en el que estuvieron involucrados los señores Yesurum con personal de seguridad del Estadio Harrog de Miami. La imagen muestra a quien al parecer es Ramón Yesurum hijo, cuando se encara y levanta los puños contra una oficial de seguridad debidamente identificada. Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y siendo contenido contra un muro por una persona no identificada, se ve a Ramón Yesurum padre, también inmiscuido en el incidente. La escena en la que reina el caos deja en evidencia la angustia de los acompañantes de los Yesurum, incluyendo a menores de edad, quienes tratan infructuosamente de contener el altercado. En la ficha de ingreso, tomada a las 4 y 18 de la mañana de hoy, Ramón Yesurum quedó reseñado como el preso número 24.147.186, detenido bajo tres cargos relacionados con agresión a un oficial o empleado, quedando en libertad bajo fianza esta mañana después de pagar 2.000 dólares. La ficha de Ramón Yesurum, su hijo, tomada a las 4 y 20 de la mañana, prueba que fue detenido bajo cuatro cargos, también por agresión a un oficial o empleado. En este caso, la libertad se dio sobre las 5 y 30 de la tarde hora de Miami, 4 y 30 de Bogotá, luego de pagar 4.000 dólares de fianza. La peor imagen que podía quedar después de una derrota deportiva es esta, la del máximo dirigente del fútbol colombiano, con uniforme recluso y esposado. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, José Ignacio López, afirmó que lo peor de la crisis económica ya pasó y señaló que según las proyecciones de la organización que él preside, el segundo semestre del año será mejor en materia económica. Las nuevas proyecciones presentadas hoy por el presidente de ANIF apuntan a que la situación económica tiende a mejorar. Los indicadores están mostrando que quizás lo peor ya pasó y la economía está entrando en una etapa todavía de lento crecimiento, pero sí un crecimiento más acelerado del que estábamos experimentando. Se espera que para este segundo semestre del año aumente el consumo de los hogares, estimulado por unas menores tasas de interés. En la medida que las tasas de interés empiezan en descenso, el consumidor empieza a mostrar una actitud quizás un poco mejor y eso lo vamos a empezar a sentir de manera más clara en los próximos meses. El sector agropecuario también está jalonando el crecimiento. Todo el rubro agropecuario está mostrando unos indicadores positivos. Los precios vienen acompañando algunas cosechas de manera importante, precios de café, precios de cacao, tenemos una buena dinámica en la exportación de flores, de banano. ANIF elevó su proyección de crecimiento del PIB para este año hasta 1,7%. Noticentro 1, CMI Las centrales obreras acompañarán la sanción de la ley de pensiones, aseguran que apoyarán el fortalecimiento de colpensiones que pasará a administrar la gran mayoría del ahorro pensional de los trabajadores en Colombia. Se voltea la torta. El 78% de la cotización se va para colpensiones y el fondo de ahorro que va a administrar el Banco de la República. Y el 22% se queda en los fondos privados. Eso significa un marchitamiento de los fondos privados. Además de apoyar el fortalecimiento de colpensiones, los trabajadores afirman que el nuevo sistema de pensiones asegurará la vejez de los colombianos. 3 millones en el ingreso solidario, 5 millones y medio en el régimen semicontributivo, y 10 millones en el régimen contributivo, que se van a beneficiar porque al pasarse de los fondos privados a colpensiones, la tasa de reemplazo, es decir, la mesada pensional, supera 30 puntos. Sin embargo, demandarán uno de los artículos que según ellos beneficia a los fondos privados y no a los cotizantes. Se hicieron los de la vista gorda y propusieron una doble cuota de administración del ahorro de los trabajadores. Y entonces les aprobaron el 0,7% de cuota de administración adicional a los saldos que se mantengan en los fondos privados. Esa es una doble cotización que no tienen por qué tener los fondos privados. Arias también se refirió a la reducción de la semana laboral que desde hoy a la medianoche se fija en 46 horas. Hay que modificar sustancialmente las jornadas laborales y ahora con las dos horas va a ser más significativo. Sé que muchos empresarios están cumpliendo. Mañana los trabajadores se concentrarán en la plaza de Bolívar para acompañar la sanción de la nueva ley de pensiones y las otras reformas que adelanta el gobierno. Noticentro 1, CMI. Ramón Yesurún y su hijo Ramón Yamil tendrán que permanecer en Estados Unidos mientras se lleve a cabo la audiencia de conocimiento de cargos. Según abogados del estado de Florida, este proceso podría derivar en sanciones migratorias por agresión a un oficial de seguridad. Aunque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y su hijo Ramón Yamil pagaron una fianza total de 6 mil dólares, deben permanecer en Estados Unidos por presunta agresión a un oficial de seguridad. En las audiencias de arraigment la persona tiene que estar presente, el respondent, con su abogado o sin abogado o si no se le pone un abogado defensor. Pero la persona tiene que estar presente. Quiere decir que ellos no pueden salir del país y estar presente desde Colombia a través de videoconferencia. Abogados del estado de Florida le contaron a este noticiero que una corte de Estados Unidos definirá el futuro judicial de ambos. Hay dos tipos de demandas que se pueden presentar en este tipo de casos. Continuar con los cargos penales, porque los fiscales vienen a la persona y le pueden decir, bueno, no hay mucha evidencia o si hay, usted quiere proseguir con los cargos. Si la persona dice, sí, yo quiero proseguir con los cargos, entonces pues posiblemente los cargos van a ser más fuertes porque hay un acusador. Aparte del gobierno, que es el que acusa, el fiscal, a través del fiscal, pues hay una persona que está detrás tratando de que la persona sea convicta del delito. Ahora, lo otro que se pueden presentar ya si son son una demanda civil por daños, perjuicios o cualquier lesión que sea el gasto que se haya tenido que incurrir. Acuérdate que ahorita el problema del descargo criminal. Pero mañana ese señor puede decir que algo pasó, se hirió, le hizo daño al brazo y lo puede demandar. En el futuro podrán presentarse consecuencias migratorias. Sí, puede ser que en el futuro tenga consecuencias migratorias o para renovar su visa, o si se la renuevan para volver a entrar a los Estados Unidos. Lo que a mí más me preocupa de esto es ver cómo le van a levantar los cargos. Yo vi en el documento que aparece públicamente que el cargo es battery en un oficial específico. Y el oficial específico tengo entendido que es un agente de seguridad, no es un policía. Esto es importante porque battery en un policía es agravante. Ellos van a tener el dolor de cabeza porque lo van a llevar al cuartico en el aeropuerto. ¿Qué es esto que tú tienes en el cargo? Por ahora no se conoce una demanda de la presunta víctima. Noticentro 1 CMI Tras el intento de asesinato al expresidente Donald Trump, el exmandatario aseguró que está vivo de milagro y que buscará la manera de unir al país. El republicano Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca en una entrevista al medio de New York Post, expresó que está vivo de milagro y que cree que debería estar muerto. Esto luego de que atentaron contra su vida mientras daba un discurso a sus seguidores en Pensilvania. Y que el médico del hospital que lo atendió le manifestó que nunca había visto algo así, por lo que lo llamó un milagro. Además dijo sentirse maravillado de cómo los agentes llegaron y se lanzaron sobre él, como si fueran defensores en el fútbol americano cuando empezó el tiroteo. Trump añadió que mientras los agentes del servicio secreto lo conducían fuera del escenario donde fue atacado, él aún quería seguir hablando a sus seguidores. Pero el cuerpo de seguridad le dijo que no era seguro. El exmandatario también se refirió a la foto en la que aparece levantando el puño, de la cual dijo que hay mucha gente que dice que es la foto más icónica que han visto y que normalmente hay que morir para obtener una foto de estas. Esta fotografía que le ha dado la vuelta al mundo ha cambiado la forma de ver a Trump, puesto que hace unas semanas era un criminal al ser declarado culpable de 34 cargos. Hoy es el valiente expresidente que sobrevivió a un atentado. En la entrevista el republicano agregó que tenía preparado un discurso donde iba a hablar sobre la mala administración del presidente Joe Biden, pero que lo arrojó a la basura y que dará un nuevo discurso con el que buscará la unión del país. Gracias. 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 Gracias.